Esperaré Esperaré a que sientas lo mismo que yo A que la luna la mides del mismo color Esperaré que adivines mis versos de amor A que mis brazos encuentres calor Esperaré a que vayas por donde yo voy A que tu alma me des como yo te la doy Esperaré a que aprendas de noche a soñar A que de pronto me quieras besar Esperaré que las manos me quieras tomar Que tu recuerdo me quieras por siempre llevar Que mi presencia sea el mundo Que quieras sentir que un día no puedas Sin mi amor vivir Esperaré a que sientas nostalgia por mí A que me pidas que no me separe de ti Tal vez jamás seas tú de mí Mas yo mi amor Te esperaré Esperaré a que las manos me quieras tomar Que tu recuerdo me quieras por siempre llevar Que mi presencia sea el mundo Que mi presencia sea el mundo que quieras sentir Que un día no puedas Si mi amor vivir Esperaré a que sientas nostalgia por mí A que me pidas que no me separe de ti Tal vez jamás seas tú de mí Tal vez jamás seas tú de mí Mas yo mi amor Te esperaré Mas yo mi amor Te esperaré Te esperaré No sé tú pero yo te esperaré Mi amor te esperaré A que vuelvas a que vuelvas a casa de mami Te esperaré A toda la noche en que nos conocíamos Te esperaré Te esperaré mi amor Mi amor Mi amor Te esperaré Mi amor Esta tarde contigo vio ver Mi amor te esperaré Vuelve pronto a la casa de mami Vuelve pronto a la casa de mami Te esperaré Te esperaré Quiero que me lleves siempre contigo Mi amor Te esperaré Mi amor Te esperaré 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 ¡Gracias!